No te pierdas nuestro programa especial de BeHealth TV este 27 de diciembre a las 4 de la tarde. En esta edición hablaremos sobre el virus del papiloma humano a través de los mejores momentos de nuestro evento VPH Aprende, Actúa y Protégete. Expertos demistificarán mitos y compartirán estrategias para tu protección. Tu bienestar es la prioridad. Por eso no te pierdas BeHealth TV este 27 de diciembre a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.